Presentación de los robots luchadores de sumo en el Instituto Belles Events de Torrent, del grupo tercero de la ESO-D. Aquí vemos a los alumnos que han participado. Tenemos ahí unos cuantos que no quieren salir en el vídeo, que tienen contrato con L'Oreal y con Adidas. Y vamos a hacer una panorámica de los distintos robots. Aquí, en primer término, vemos las diferentes estructuras con las ruedas a los laterales y un punto de apoyo delante. Y atrás vemos el mando a distancia. Básicamente, el mando a distancia consiste en dos dobles conmutadores suministrados por una pila de petaca que proporciona 4,5 voltios. Y vemos aquí la regleta de cuatro clemas, que son dos cables para cada motor. Nada. Pues vamos a por ello. Vemos aquí un robot con tres CDs y un punto de apoyo. El de al lado también tiene la misma estructura. Podemos ver la estructura de refuerzo por abajo, que une los diferentes CDs para garantizar que la estructura sea más estable. Vemos aquí uno de los que son diferentes, que lo han hecho solo con dos CDs en vez de con tres. Otro de tres, con los CDs montados entre sí. Este robot, por ejemplo, para la competición que haremos a continuación, ha preferido que el CD delantero esté a una altura muy cercana del suelo, de tal manera que pueda hacer una especie de palanca en el ataque, etc. Este robot, por ejemplo, ha hecho una estructura muy resistente, que hay compañeros que dicen que es invencible. Y este, como ya ha competido varias veces, se ha dejado el extremo del CD ya en un golpe. Como vemos, la estructura es bastante sencilla. Son CDs reciclados, unidos entre sí mediante refuerzos de contrachapado y, a su vez, atornillados con tuerca y contratuerca. Tenemos unos motores de la marca Microlog con una reducción de 28 a 1 y estos motores, en concreto, son sin fin corona, con lo cual tiene una precisión de movimiento bastante alta y van acopladas a unas poleas que, junto a una junta tórica, hacen de rueda, consiguiendo un agarre adecuado y conveniente. En otros grupos han probado también que, en vez de poner el punto de apoyo delantero, han probado con una rueda. Y la verdad es que la maniobrabilidad del robot es mucho más maniobrable poniendo un punto de apoyo en vez de una rueda por cuestiones de rozamiento y de estabilidad de la estructura. Bueno, chicos, pues yo creo que se merece un aplauso el proyecto que habéis hecho, ¿no? Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.